Muy buenas tardes, querido auditorio, buenas tardes compañeros diputados, buenas tardes mesa directiva, con su permiso. La presente iniciativa tiene como objetivo el establecimiento de un nuevo delito, un delito penal en el estado de Quintana Roo, relacionado con las conductas antisociales que vulneran la intimidad de las personas a través de las tecnologías de información y comunicaciones, popularmente conocida como pornovenganza. La pornovenganza hace referencia a la acción de divulgar, popularizar contenido de naturaleza sexual o pornográfica de una persona, sin importar que dicho contenido haya sido conseguido con consentimiento del sujeto afectado. Es importante mencionar, compañeros y compañeras, que a pesar de que estas trases de conductas afectan de manera trascendental a las personas, ya que vulneran su intimidad, su imagen y su honor, actualmente en el Código Penal del Estado no se encuentra un delito específico, sobre esta conducta antisocial, por lo que las personas que realizan estas conductas antisociales no tienen ningún castigo. Y las personas que sufren de difusión de contenido íntimo personal son víctimas de la impunidad. De igual manera, es importante mencionar que son las mujeres quienes sufren de manera particular la difusión y divulgación de contenido íntimo. Por lo cual, la iniciativa en cuestión también tiene como objetivo reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Estado de Quintana Roo, que las reformas a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en el Estado de Quintana Roo, radican de manera exclusiva en la creación de un nuevo tipo de violencia contra las mujeres, conocido como violencia digital. Y de igual forma, contempla la posibilidad que las distintas autoridades puedan solicitar a las compañías de las tecnologías de información el retiro inmediato de sus plataformas digitales del contenido íntimo publicado. Es importante mencionar que el fin último de esta iniciativa que se presenta hoy es la protección de la intimidad de las personas. Así como establecer diversas sanciones en el Código Penal para los sujetos que divulguen y difundan contenido íntimo de las personas en perjuicio de su intimidad. No quiero terminar mi intervención sin antes mencionar que la presente iniciativa ha sido el resultado del esfuerzo en conjunto que se tuvo a bien realizar con diversos compañeros y compañeras diputadas. Así como su equipo de asesores y asesoras del Instituto de la Fiscalía General, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de Derechos Humanos y personal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo. A los cuales les agradezco de antemano todas sus aportaciones y contribuciones al trabajo legislativo de este Congreso. Gracias. Gracias.